Imágenes como ésta se tornan en varias ocasiones familiares. Sí que sí, los vemos a diario y al pasar los días, continúan viviendo, despertando y durmiendo, haciendo de la ciudad su hogar. Tal vez por una depresión de familia uno llega a coger las calles, el cual pues es muy duro vivir en esa soledad. Wilson pasó dos años en situación de calle. Como se escucha en la sociedad decir despectivamente, era un mendigo. Uno más en esta penumbra, que a niveles macro nunca tuvo mayores datos sobre dicha problemática. Y a diferencia de lo que se podría pensar que en la capital de la república la mayoría de personas en situación de calle son extranjeros, pues no, todos son ecuatorianos y se encuentran aquí, en Quito. Aquella aseveración se sustenta en el primer diagnóstico situacional de personas habitantes de calle, ejecutado en la ciudad de Quito. Dicho estudio fue elaborado por profesionales del Patronato San José. El objetivo principal es tener la información clara de cuántas personas en situación de calle se encuentran dentro del DMQ, pero principalmente dónde se concentran mal. Datos que contribuyen a tener una mejor lectura de esa realidad. Como por ejemplo que existe un 89% de hombres viviendo en la calle, frente a un 10% de mujeres. O que la mayor cantidad de aquellos que afrontan esa realidad se encuentran entre los 30 y 64 años de edad. Uno de los datos más importantes es que más del 73% están ubicados en lo que es la administración de Manuela Sainz y Eloy Alfaro. Es decir, concentrados en el centro y sur de Quito. Muchos de ellos viviendo en quebradas, lugares que ocupan para pernoctar. De ahí que la vida en la calle no es fácil. Pocos salen. Wilson, a quien ya conocen, puede dar testimonio de eso. Sí, donde creo que aprendí a fumar la droga. No solamente la cárcel es prisión, porque el momento que uno prueba la droga, ya se convierte en prisionero de ese mundo. Hace tiempo no río, como hace tiempo. Alarmante, pues aunque Wilson ya no tiene esa vida, el estudio del patronato demuestra que del total de personas en situación de calle, ubicadas en Quito, el 75% incurre en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Y lo que se tiene que hacer es inmediatamente activarnos ya con mesa intersectorial y que los porcentajes que hoy los tenemos levantados, pues se vayan reduciendo. Ojalá ese trabajo se consolide. Es el deseo del patronato San José, así como de Wilson, con quien después de sentarnos a compartir una charla y un café, tomó un destino distinto. Un camino hacia el lado opuesto. Y ya sin preocuparnos por él, pues ha logrado salir con bien de su batalla, quedan los otros. Los otros que ahora ya forman parte de una estadística, herramienta que puede generar alternativas para que los apoyen a seguir adelante. ¡Cuánta tragedia!